La noticia, ayer a esta hora, eran, lamentablemente, las protestas que tenían lugar en la zona norte de Lima, en Puente Piedra, en la Panamericana. Se quemaron las garitas de peaje que había instalado rutas de Lima. La gente reclama por la instalación de este peaje nuevo, el de regreso a Lima. Ya había uno que se cobraba para salir hacia el norte. Y también el alza en el cobro de estos peajes, la tarifa de los peajes. El alcalde de Lima ha dicho estar atado de manos porque este contrato de concesión lo firmó la anterior administración, la señora Susana Villarán. La empresa concesionaria de rutas de Lima nos dice que no hay ninguna sorpresa. No hay nada que estén haciendo ellos que no esté contemplado en ese contrato que se firmó el año 2013 con la municipalidad de Lima. Todo estaba contemplado, la instalación incluso de estos peajes. Pero el defensor del pueblo también participando y preocupándose de lo que está pasando con esas protestas. Dijo que se debería modificar ese contrato. Se debe modificar vía venda, no lo sabemos, porque no se ha contemplado para empezar una vía alterna que utilicen los pobladores de la zona. Que no tienen que utilizar la carretera Panamericana, que es una vía nacional para trayectos largos. Y que en efecto los deja fuera de juego y les hace pagar un peaje de manera innecesaria. Son las 7 con 8 minutos ya y para conversar sobre este tema hemos convocado al doctor Julio César Castiglioni. Es un experto en temas municipales, en derecho municipal también. Y está aquí con nosotros para comentarlo. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Se puede o no modificar un contrato que tiene fuerza de ley? ¿Es posible o no? Si bien es cierto, porque por mandato constitucional estos contratos tienen fuerza de ley. Los contratos son consensuales, bilaterales y expresan una voluntad. ¿Se pueden renegociar? Sí. Y se pueden renegociar por lo siguiente. Técnicamente es insoportable la creación del peaje de sur a norte, porque ya había de norte a sur, que se creó en los años 90, 93, y en esos años la población de Puente Piedra protestó. Y la alcaldesa de Puente Piedra salió a protestar, y entonces dijeron que solamente iban a cobrar el de norte a sur, y más no el de sur a norte, y no de regreso. Y no es verdad lo que están diciendo, que es lo que faltaba. Por la protesta de la población de Puente Piedra, porque los afectados son Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. O sea, es increíble que ahora, el día de hoy, tengan que pagar 10 soles, pues. O sea, 5 soles de ida y 5 soles de regreso, 3 distritos afectados de la zona norte de Lima. Esto es un abuso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en primer lugar, de crear peajes dentro de la ciudad. Estos no son peajes urbanos. Los peajes deben estar a los ingresos de la ciudad. Tenemos Ancón, tenemos Fucuzana, deberíamos crear a través del Ministerio de Transportes uno en Ricardo Palma, para entrar a Guadalchirí, y uno saliendo de Caraballo para Santa Rosa y Quibes, porque eso va a ir a Canta, y después vamos a terminar en Pasco. Listo. Los demás deberían desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos con las concesiones que se han firmado? Tenemos varios peajes al medio. Porque nos están cobrando, señor Ricardo, por transitar dentro de la ciudad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el defensor del pueblo. Están atentando contra la libertad del tránsito, porque nos están cobrando por transitar dentro de la ciudad. Y eso es ilegal. Pero además, Lima Metropolitana... Primero, el Ministerio de Transportes, desde el decreto ley 18.694, del año 1970, dice que es el único y exclusivo que cobra el peaje y crea los peajes. Es decir, el Ministerio de Transportes es la única entidad autorizada para establecer y cobrar peajes. Y cobrar peajes. Eso sucede a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y por qué en Lima tenemos la municipalidad firmando convenios y... Oh, firmando contratos. Contratos. De concesión para que se cobren peajes. Cuando la empresa dice no hay sorpresas, sí hay seis sorpresas. ¿Dónde está la facultad de Lima para poder disponer de los peajes y crear el peaje? ¿Cuándo se discursa eso? El desorden se crea en 1985, cuando la ley de presupuesto del 85 le transfiere la recaudación de los peajes a todas las municipalidades provinciales. Ajá. Las leyes de presupuesto son anuales. En 1985 terminó la ley de presupuesto del 85 y el MTC, el Ministerio de Transportes, recuperó todos los peajes con la excepción de Huarochirí y de Lima, que se resistieron a entregada. Entonces, después recuperó el de Huarochirí y el de Lima se quedó en stand-by. En 1993 se dicta el decreto supremo 015. Frente a eso, Lima y Huarochirí interponen una demanda de amparo. ¿Qué decía ese el decreto supremo 015? Querían seguir cobrando peajes. Que el único y exclusivo que cobra y administra peajes a nivel nacional es el Ministerio de Transportes. Eso lo peleó, digamos, la Municipalidad de Lima. Lo presenta en MAPE. En MAPE. Declaran improcedente. ¿Dónde? Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional. Listo, no hay nada más que hacer entonces. No hay nada más que hacer. Entonces, lo que hay es un convenio 018 del 86 para que solo se administre el peaje de Prialé. Ajá. Ratificado por Alberto Andrade en el 2001 con el Ministerio de Transportes. O sea, es un convenio entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Porque eso había, se entendía, digamos, era necesaria una administración especial porque era la salida del centro que era complicada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿El cobro del peaje en Lima es una facultad exclusiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima? No. ¿Es una facultad exclusiva de las Municipalidades Provinciales a nivel nacional? No. Es una facultad exclusiva que le corresponde al Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes debería intervenir en esto por el abuso de la Municipalidad Metropolitana de Lima y dejar de lado ese convenio en el extremo de la Ramiro Prialé y el Ministerio de Transportes. Esto va a ser un poco más complicado, doctor Casiglioni, porque eso implica revisar todos los contratos que se han firmado para la administración de algunas vías, las de norte, sur, centro de la salida de Lima. Correcto. Pero partamos de lo básico y de lo que está sucediendo hoy día. Ese contrato de concesión... ¿Se puede renegociar? Sí. Sí se puede renegociar. Sí se puede renegociar. ¿Por qué? Y tendría además, estuvo mal suscrito, porque tendría que haberse contemplado la posibilidad para esa población de una vía alterna. De vías alternas. Exacto. Estamos, la zona norte más difícil, la estamos encajonando, más difícil porque ahí no hay me metropolitano. Es la zona más difícil de salir, porque el metropolitano va por la Panamericana, por la Tocamaru, no por la Panamericana Norte. Es la zona más difícil que para llegar a Lima se demoran aproximadamente tres horas, y están cobrándoles el peaje de ira y regreso, y no hay vías alternas. Entonces, lo primero que tiene que hacer el alcalde de Lima es pedir a la empresa que suspenda el cobro. Segundo, sentarse a conversar. No puede conversar el señor Castañeda, está bien que de él se conozca que no es una persona locuaz. Entonces, sentarse a conversar con la empresa y renegociar. Porque acá hay un tema muy sencillo, el trazo de línea amarilla, ¿no se modificó? Lo modificaron varias veces. Lo modificaron varias veces. Ahora vieron, luego con el propio Castañeda. Muy bien. Pero partamos. La empresa... ¿Y aparte que Lima no se dejó de lado? También. Y entonces, ¿cómo dicen que los contratos no se pueden? Pero en todo caso, este contrato de concesión estuvo mal diseñado, y bueno, ahora vemos las consecuencias de... Las consecuencias, sí. Lo firmó una administración anterior, la de la señora Susana Villarán. Bueno, eso no le da una herramienta legal a la empresa, en este caso Ruta de Lima, para decir, señor, yo tengo un contrato firmado acá por la autoridad. Sí, pero está creando un clima de detención social muy grande. Debería entonces, este, admitir... Sentarse a conversar. Me parece que esa posibilidad ya fue contemplada. Ayer conversábamos con el alcalde de Puente Piedra, y nos decía que ya había él conversado, sin tener la autoridad, digamos, para renegociar un contrato, pero, siendo la autoridad de la zona afectada, había conversado con Rutas de Lima, y le habían dicho que sí. Que ellos estaban en disposición, eso es lo que nos dice el alcalde, en disposición de vía de enda o alguna herramienta legal, revisar esa situación. Es que a ninguna empresa en el país, extranjero, nacional, le conviene estar enfrentado con la población. Muy bien. Para eso existen en cada empresa, pequeñas y grandes el día de hoy, un área de solución de conflictos. Vamos a conversar entonces, el otro día nos llamaba Giselle Benavente, la representante de comunicaciones, la vocera de Rutas de Lima, y nos decía que esto estaba contemplado en ese contrato. Vamos a ver si, en vista de los hechos y la opinión del defensor del pueblo, ahora la opinión del doctor Julio César Castilón, y Julio, muchas gracias por esa precisión que se hace desde un especialista en temas municipales, si es que acceden pronto, para evitar una situación de conflicto mayor, a esa revisión, a esa renegociación del contrato. Lo debería ocurrir. Y luego, vamos a revisar si es que la Municipalidad de Lima sigue o puede seguir, este, y esos peajes que se han establecido, pueden seguir en pie en virtud de que el Ministerio de Transporte, según ley, y según el TC, el Tribunal Constitucional, es el único autorizado para establecer y cobrar peajes. Y si no crearlo por ley, o sea, si no hay un decreto legislativo en este momento, por ley, de que no se pueden crear más peajes dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, porque ese es un abuso total. Muy bien, Julio César. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.